Me voy a permitir unos 5 minutitos más o menos para charlar acerca de la cámara de la industria eléctrica energética, de dónde viene y a qué nos dedicamos y después voy a entrar un poco de lleno a la presentación. Básicamente esta cámara es la unión de muchas empresas, más o menos del orden de 90 empresas, que están distribuidas en todo el quehacer energético desde la generación o construcción de un transformador hasta los sistemas de gestión de la energía. Abarca todo el ciclo productivo de la energía y por lo menos siempre hay una o dos empresas que pueden ayudar a resolver los problemas de las industrias o de las organizaciones. En particular, CADIEC, que debe ser una de las cámaras más jóvenes que existe en la provincia de Córdoba, tiene entre 4 a 5 años, tiene dos premisas que son importantes, una de ellas es las capacitaciones. Si ustedes se fijan, nosotros el año pasado hemos capacitado más de 2.400 personas en más de 33 diferentes jornadas que hemos ido realizando en el transcurso del año. Entendemos y comprendemos que la idea, la energía, la eficiencia energética, la energía renovable, los sistemas de gestión son algo nuevo, son algo actual y es necesario comenzar a trabajar desde el lado de la capacitación. Existen tres comisiones, las cuales estamos trabajando. Una comisión tradicional, que es la comisión eléctrica, que trabaja en fortalecer las actividades del sector de bienes y servicios que tengan que ver con la parte eléctrica. De nuevo, desde un poste hasta un transformador, hasta sensores inteligentes para medir corrientes eléctricas potenciales, los que ustedes quieran estar relacionados con esto, con esta comisión. Luego hay una comisión de energías renovables que tiene que ver con todo lo relacionado con la producción y servicios que tengan que ver con la generación de energías renovables, colectores solares, paneles fotovoltaicos, generación de energía por biomasa, hidroeléctrica, etc. Es la que ustedes quieran ebólica. Y hay una tercera comisión que es la que estoy coordinando, es la comisión de eficiencia energética, que es la que trata de mirar un poco el problema, pero trata de mirar el problema de la energía, pero desde el lado del consumo, de la administración y de la gestión de la energía. Con estas tres comisiones nosotros estamos en condiciones de poder diferenciar y sectorizar diferentes empresas y atacamos el problema de forma, por supuesto, coordinada, pero siempre es importante subdividir las diferentes secciones en el quehacer energético. Hay una cosa que es interesante, tenemos una ventanilla abierta. Esta ventanilla abierta es tanto para empresas como para entidades. Aquellas empresas o entidades que necesitan realizar desde un diagnóstico energético hasta una auditoría energética o llegando al caso más particular de implementar un sistema de gestión de energía, se puede comunicar con la cámara. Nosotros vinculamos las empresas con el problema a través de proyectistas, auditores, gestores, o bien si están en etapa de instalación, también podemos acoplarlo y podemos vincularlo con aquellas empresas que son distribuidores, importadores de todos los materiales y equipos existentes que estén relacionados con la energía. Se pueden armar licitaciones, etc. Todo depende del grado de articulación que necesiten. Esta es una ventanilla abierta y la idea es vincular la oferta con la demanda. Invito que si tienen algún problema, si tienen alguna sugerencia o si hay algún interesado en poder hacer alguna vinculación con cualquiera de las 90 empresas que forma parte de CADIEC, lo puedan hacer escribiendo un poco al correo o entrando a la página web cadiex.org o al mail que va a surgir al final de la presentación y ahí entablamos algún tipo de relación de negocio o no. En particular lo que vamos a ver ahora tiene que ver con el uso racional eficiente de la energía y voy a presentar la mejor definición de URE que le he visto, que se la vi a Daniel, un amigo del INTI, que gracias van a tener una presentación en lo que sigue, que justamente hablaba de lo que significa el uso racional y eficiente de la energía y trae dos aspectos que son importantes. Uno tiene que ver con la palabra del uso racional, acá no sé si se ve pero debería decir URE, de acá adelante si se ve, no sé, desde el final. Las primeras palabras del uso racional tienen que ver con los cambios de hábitos, con hacer foco en las personas y la segunda parte que tiene que ver con el uso eficiente hace foco en la tecnología. Es decir que el concepto URE hace foco en toda la gestión de la energía, desde la parte blanda hasta la parte dura. Por eso me gustó mucho la definición esta, que la escuché por primera vez a Daniel, como bien dije, pero abarca todo. Lo único que me gustaría agregar a esta definición es que cualquier tipo de acciones que nosotros hagamos tiene que ir en fase con el medio ambiente y tiene que tener un especial cuidado al medio ambiente, si no, de nada serviría este tipo de acciones. ¿En qué se gasta energía en el mundo? Podemos ver que hay tres tipos de sectores, en transporte, en la parte de construcción y en la industria. Y aquí en esta barra de color verde corresponde a lo que se gastaría en energía eléctrica en el 2014. Este es una hermosa colección de libros, muy interesante que tiene, aparte de muchísima cantidad de datos, tiene muchas proyecciones a futuro, a 2040, 2050, que son útiles para analizar el contexto energético de cualquier país, de regiones, del mundo, etc. Aquellas que quiere, es libre para bajar, el de 2016 es libre, el de 2017 tiene un costo, pero el año que viene, el de 2017 va a ser gratis. Si ustedes se fijan, más o menos podemos decir que el transporte se lleva un tercio, la construcción también, la industria más o menos un tercio, un poquito más el tema de la construcción. Y algo interesante de analizar es cuáles van a ser las proyecciones a futuro, en el 2040. Fíjense que la construcción va a tener un gran impacto en el vector energético de la electricidad, va a haber un cambio, cada vez nuestros hogares y nuestras residencias van a estar más dependientes del vector energético de la electricidad, no tal así los otros sectores, pero fíjense que en el 2040 la industria va a ser mucho más grande el consumo de energía eléctrica que el de la construcción. Pero en la actualidad de este gran consumo de construcción, el 75% la consumimos nosotros en edificios residenciales, nuestras casas. El 25% en los edificios que no son residenciales, los shopping, los hospitales, etc. Entonces ya esto está marcando a nivel mundial en donde gastamos más energía en el sector de la construcción y encima en nuestras casas. ¿Por dónde tendríamos que empezar? Deberíamos empezar primero por ese lado. Bueno, a ver si va para un lado, para el otro. ¿Qué pasa en Argentina? Estos son datos sacados del ministerio que muestran cómo es el consumo de energía en función de los años y cómo esto ha ido creciendo en Argentina. Más o menos esta recta implica, esa es la pendiente de esa recta, pero para poder dimensionar lo que significa este aumento de energía sería más o menos la incorporación de 500.000 nuevas casas por año. En la provincia de Córdoba más o menos hay esa cantidad de casas, lo cual significa que por año el sistema energético argentino tiene que generar nueva energía como para una provincia como Córdoba para generar la energía necesaria para 500.000 casas por año. La verdad que es un número bastante grande. La otra cosa que podemos hacer a partir de estos datos es poder calcular cómo es el crecimiento de los diferentes sectores. Más o menos están en diferentes colores para poder hacer, para poder interpretarlo visualmente, pero aquí tienen las pendientes de cada uno de esos crecimientos. Fijémonos dos que son particularmente importantes, que son el residencial, el crecimiento es alrededor de 4, y el transporte que es alrededor de 2,5. Tanto lo residencial como el transporte depende exclusivamente de nosotros. Y son aquellas pendientes que son extremadamente más grandes que muchas de las otras que están ahí. Cuando nosotros, si le podemos echar la culpa al despilfarro de energía, etcétera, tenemos que echar culpa a aquellos que gastamos más, que somos nosotros mismos y nuestros medios de transporte. Bueno, no sé por qué esto no anda. Quizás se está quedando sin pila. ¿Vos me lo podés avanzar, por favor? Bien. ¿Qué pasa en la Argentina? Entonces, haciendo un estudio un poco más específico, este vendría a ser la tercera parte que está relacionada con la residencia. ¿Y en qué gastamos en una residencia? Gastamos el 60% en el acondicionamiento, en la climatización, en el aire acondicionado o en los calefactores. El 8% lo gastamos en calentar agua, el 8% en iluminación, el 5% en refrigeración y en otros porcentajes, 17% en otros tipos de productos eléctricos y a base de gas, que también son interesantes de analizar, pero no viene al caso. Lo que sí viene al caso es esta enorme cantidad de energía que gastamos en el acondicionamiento, porque muchas veces, como bien dice, vivimos en carpa, pero bueno, ya va a haber también una charla del Colegio de Arquitectos que se van a dedicar un poco a charlar sobre este aspecto y lo importante que es mantener una buena envolvente para controlar los gastos de energía a futuro. Pero sin duda esto marca un horizonte, la que sigue, por favor. Marca un horizonte de trabajo, ¿verdad? ¿Quién debe comenzar a realizar acciones de eficiencia energética? La que sigue, por favor. Cuando te levante la mano, si querés, si no. No, no, no anda. Podemos ver acá en el sector de iluminación los retornos de la inversión es al cambiar. A ver si... Sí, sí, anda. Soy yo, ¿no? Entonces el desastre. Gracias. Esto me hace acordar a mis hijos que siempre me hacen problemas. Cuando viene alguien los soluciona. Cuando uno cambia de incandescentes a bajo consumo, bueno, las inversiones se recuperan con el ahorro de un mes. Cuando uno baja de bajo consumo a tecnología LED, los ahorros son de seis meses. Entonces es ilógico pensar que si se van rompiendo las bombitas, no las vayamos cambiando por tecnología LED, que incluso son más baratas hoy en día que los bajo consumo. Sin embargo, hay personas que todavía esto no lo entienden y, por supuesto, que hay que charlar. Por ejemplo, asumiendo cuatro lámparas por habitante en Argentina, eso nos da un total de 160 millones de lámparas. Y si nosotros queremos hacer un reemplazo y calcular los ahorros que sería útil en Argentina por cambiar la tecnología de bajo consumo a LED, serían ahorros de 480 millones de dólares. Y es bastante importante poder comparar qué es lo que sería si nosotros hay que apuntar ahí. Fíjense en ustedes, en Renovar 1 y en Renovar 2, que quizás los conozcan, son proyectos de generación de energía, se contrataron casi 1.500 megawatts de potencia instalada eólica, lo que cuesta alrededor de 2.209 millones de dólares. Comparen esto con esto, 5 veces más grande, y comparen la energía ahorrada acá y acá la energía generada. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas de las soluciones que tienen que ver con energía, uno las puede resolver por eficiencia o las puede resolver por instalación y por generación. ¿Cuál es una decisión política y es una decisión de los asesores que estos políticos tienen? ¿Cuáles son las estrategias o cuáles son las políticas públicas que queremos generar? Que también depende de nosotros. También depende de nosotros. ¿Qué pasa con el gas? En nuestro gas, en casa tenemos lo que es llamado piloto. El piloto genera energía y esa energía no se usa absolutamente para nada. Más o menos es del orden de 0,5 metros cúbicos por día. Si lo llevamos a plata, ustedes están tirando, o estamos tirando, porque yo todavía tengo también de estas cosas, casi 2.000 pesos al año. Tirando para mantener la llamita prendida. Si lo multiplicamos por la cantidad de llamitas prendidas que hay en Argentina, que son alrededor de 10 millones de casas, eso es del orden de 18.250 millones de pesos argentinos que estamos desperdiciando continuamente allí. ¡Upa! Me fui. La energía que se genera en el gas es equivalente a casi todo el plan nuclear argentina. En energía eléctrica. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, o sea, todo el plan de energía nuclear en Argentina, porque en definitiva no importa de dónde viene la energía, lo importante es el consumo, lo estamos desperdiciando nosotros en simplemente mantener la llamita encendida de nuestros calefones, que tiene solución, porque podemos comprar un piezo que sea de encendido eléctrico. Esta es otra acción que podemos hacer de nuestras casas, regulación por termostato. Aquí hay una simulación hecha en un programa realizado con la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba, donde se sientan las bases para eficiencia energética en hoteles de Córdoba. Acá se hicieron simulaciones para tratar de cuantificar qué pasa cuando yo regulo la temperatura a 24 grados o si la regulo a 26. Fíjense en las diferencias en los consumos de energía, son abismales. Y esto permite sacar una simple conclusión. Cada vez que nosotros en verano aumentamos el grado, pasamos de 24 a 25, o pasamos de 23 a 24, gastamos del orden de 30% menos de energía. ¿Estoy ya con el tiempo? No sé cuánto es, yo no tengo ni idea. Ah, es una cuenta regresiva eso. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa en verano? ¿Qué es lo que pasa, perdón, en invierno? Lo mismo, pero acá es un poquito al revés. Entonces, pensemos cuánto vale el termostato. En vez de ponerlo en 20 grados para sentirnos bien, lo pongamos en 19. Bajemos un grado la expectativa y el confort térmico. Eso implica un ahorro del orden del 26 grados centígrados. Y estas son simulaciones que salen contemplando el edificio hora por hora los 365 días del año. Estos son datos reales contemplando las envolventes de los edificios que han sido construidos en la ciudad de Córdoba. Entonces, cuando sale Cacho Buenaventura a decirnos, bajen, o decía en su momento, subamos la temperatura a 24, sepamos que lo que estamos haciendo es disminuir una enorme cantidad de energía. Y por supuesto eso lo vamos a trasladar en bolsillo, en el costo después. Hoy en día esos ahorros son importantes. También podemos hacer lo mismo con colectores solares. Generalmente, aquí tenemos la demanda de energía para cubrir, este es otro proyecto de los innumerables proyectos que podemos discutir desde la cámara, pero para generar agua caliente sanitaria para un complejo de 30 departamentos. Entonces empezamos a realizar el estudio y este estudio demostró, esta es la demanda de energía para calentar el agua, que tiene un máximo en la época invernal, lo cual es lógico. Y esto que está en rojo vendría a ser la generación de energía a través de un determinado colector solar, en particular ochos. Por supuesto, más o menos, la interacción de esto sería, perdón, la compra de estos equipos sería 240 mil pesos. Pero ¿qué pasa? Esto me permite un ahorro del 70%, pero podemos hacer, podemos poner un colector más. Y podemos hacer las mismas simulaciones y podemos correr exactamente los mismos programas. ¿Qué se nos va a hacer aquí? ¿Qué vamos a obtener? Y bueno, un aumento del precio, porque ahora tenemos 9. Podemos hacer lo mismo con 10, pero con 11 e ir aumentando la demanda y parece que la demanda puede ser satisfecha al 100%. Y sí, incluso acá yo le puedo dar el vecino a agua caliente. ¿Está bien? ¿Pero qué significa acá? 450 mil pesos. Eso es la inversión de poder tener el 100% de la demanda de agua caliente sanitaria. ¿Y lo puedo hacer? Y sí, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero muchas veces hay que analizar costo de la inversión, cuando yo recupero la inversión por haber aplicado una tecnología. Yo no tengo que mantener los equipos ociosos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de, hay muchas otras contribuciones que son importantes de destacar que el simple hecho de aumentar el porcentaje de reducción. Hay una relación de compromiso entre la eficiencia y los costos de inversión y las tasas internas de retorno. En este caso particular, si ustedes se fijan, no hay en ningún momento periodos ociosos, porque esto que está más oscuro es lo que genero, esto es lo que necesito. Por supuesto que acá voy a necesitar más de lo que generé, necesito algún otro dispositivo que me genere esta energía y generalmente estos colectores solares están acoplados a otro dispositivo que generalmente depende de energía eléctrica o de gas natural que van a suministrar en algún determinado día la energía que me hace falta. ¿Cómo elegimos los electrodomésticos? También es importante en nuestra casa, simplemente para que tengan una idea. Si nosotros pasamos de la categoría E a la categoría D, tenemos un 10% de ahorro de la energía. Este etiquetado lo que nos está diciendo es que mientras más nos movemos para arriba, cada vez esos equipos hacen lo mismo, pero con menor energía. Entonces a la hora de realizar una compra de algún producto, de algún electrodoméstico, de lo que querramos hacer y ten más o menos al mismo precio, bueno, elijamos para arriba. Elijamos aquel que nos haga hacer pagar menos. La lógica de acá es exactamente la del auto. ¿Qué me conviene? ¿Poner nafta o pasarme al gas? Y depende de tu consumo. Pero cuando realmente empieza a doler acá en el bolsillo, empezamos a darnos cuenta de esas cosas. Acá pasa exactamente lo mismo y es la misma lógica. Bueno, todo lo que vimos, lo vimos para una casa. ¿Qué pasa en una empresa? Quizás acá no voy a tener tiempo para desarrollar mucho, pero sí todos los expositores que me van a suceder a mí seguro lo van a hacer bien y van a tener mucho más tiempo. Pero hay una gran cantidad de tareas o de sectores en los cuales nosotros podemos trabajar. Desde motores y bombas, instalación de cogeneración, iluminación, sistemas de agua caliente sanitaria, calefacción, refrigeración, ascensores y monta carga, que acepto que sea una casa extremadamente grande, no lo vamos a tener, recursos humanos, totalmente muy importante y ya lo vieron en la primera parte de la jornada. Esto genera, esta complejidad me genera diferentes caminos que yo desde una empresa tengo que seguir. Yo puedo pedir simplemente un análisis preliminar energético. Esto es gratis, esto es una visita de un consultor que se va a dar una vuelta y le va a generar algunas cositas, algunos tips para bajar en energía, pero básicamente le va a presupuestar un diagnóstico energético. Un diagnóstico energético dura mucho más en el tiempo. Esto ya tiene un determinado costo. Acá hay que revisar anualmente los consumos, mirar la contratación de los servicios. Ya lo escucharon a Meyer esta mañana, digamos, qué es lo que significa una buena contratación. Ahí no es ahorrar energía, es ahorrar plata por el mismo servicio. Es ser eficiente en cómo uno administra la plata. Identificación de medidas de ahorro energético nulo y de bajo costo. Y si uno quiere ir un poquito más allá, todavía en tiempo y en costo, uno pasa a una auditoría energética, donde acá uno tiene que mirar los ahorros energéticos de nulo, bajo y alto, perdón, nulo, medio y alto costo. Hacer el balance energético y el listado de las medidas con ahorro y costos. Ahí hay que hacer proyecciones, ahí hay que hacer qué sucedería si hago esto, cuáles serían los ahorros. Es otro tipo de análisis mucho más complejo, en tiempo y en costo. Y por supuesto, si queremos ir a algo mucho más sofisticado y algo mucho más interesante, tenemos que ir a los famosos sistemas de gestión de la energía. Donde planificamos, hacemos, verificamos y actuamos. Que la charla que viene va precisamente a hablar de eso. De forma tal que nosotros lo que tenemos que entregar en una empresa es un análisis de registro del consumo de la energía. Y luego tenemos que mirar a partir de determinado valor, cómo serían los escenarios de reemplazo tecnológico, de buenas prácticas, qué tipo de reemplazos tecnológicos voy a necesitar y cuáles van a ser sus impactos económicos y energéticos. Y hablando de impactos económicos, justamente, miremos un caso. Este debería ser la inversión en peso en función de 24 meses. Tenemos que ir haciendo inversiones. ¿En qué? ¿Cambiar luminaria LED todas juntas? No. Un 5% en una zona, al otro mes un 10, en otra zona un 20. Vamos haciendo diferentes porcentajes de, perdón, vamos sustituyendo determinado porcentaje de la matriz completa en iluminación. Lo mismo con los motores, lo mismo con la bomba, lo mismo con cada uno de los ítems que nosotros vamos haciendo. Esa es la planificación que hace falta hacer en una empresa, pero las herramientas siguen siendo las mismas que utilizamos en nuestra casa. Sentido común y tabla de Excel. No hay otra cosa. Quizás en algunos casos, como en la parte de la arquitectura, alguna simulación un poco más compleja. Pero en realidad la gran mayoría de ellas son tablas de Excel. Y tenemos que ver cuándo la inversión se acaba. Aquí se acaba la inversión, pero como estos son acumulativos, esta inversión queda sostenida en el tiempo. Pero lo que no queda sostenido en el tiempo son los ahorros que uno va generando. Y estos ahorros en algún momento van a superar a las inversiones. Y nosotros ahí tendremos los retornos, los tan famosos retornos. Toda esta plata que genera acá arriba tiene que ser reinvertida en nuevos procesos y en una nueva acción y en nuevos planes de ser eficientes. Eso es el famoso sistema de gestión de la energía que nos permite ser inteligente a la hora de diagramar acciones, como los propios ahorros nos permiten cambiar la tecnología y nos permite modificar nuestras acciones, tanto desde el punto de vista tecnológico como humano. ¿Por qué comenzar por la eficiencia energética? Bueno, comenzamos por la eficiencia energética porque siempre es el camino más barato y más económico de poder implementar algo. Si yo tengo un problema energético en mi empresa o en mi organización o en mi casa, lo que primero tengo que hacer es ver cuál es el potencial para reducir los consumos que no estoy utilizando y que no son estrictamente necesarios para realizar. ¿A dónde están los despilfarros? Esa energía que yo estoy optimizando es la energía que puede ser utilizado para otro ciclo productivo o en mi casa en otra pieza o en otra cosa. Es más barato, ya hay consenso, es más barato ahorrar una unidad de energía que producirla con cualquiera de las fuentes que ustedes deseen o quieren hacer. Por último, el resumen, estamos viviendo en tiempos en donde los paradigmas energéticos están cambiando en Argentina y a nivel mundial. A nivel mundial estos paradigmas han cambiado desde hace mucho tiempo, en Argentina es más reciente, pero la respuesta a la primer pregunta que hicimos al comienzo, ¿quiénes son los responsables de realizar cambio? Todos tenemos que ser desde nuestras casas, desde nuestras organizaciones, desde como individuo generar o presionar para que se generen políticas públicas de sostenimiento de este tipo de acciones y sobre todo generar proyectos de eficiencia energética que permitan poner y la comparación, no todo está resuelto en Argentina con la generación de energía. Justamente los números están mostrando que es un poco al revés. Deberíamos empezar por eficiencia energética y en Argentina empezamos al revés. Empezamos los Renovar y no empezamos programas de auditorías energéticas, perdón, programas de eficiencia energética que sean concisos y con la fuerza que tienen los Renovar. Aquí está el correo, entonces, para cualquier información que necesiten, cualquier duda que tengan, estamos a disposición. Muchas gracias.